...que se está garantizando la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia energética. Y en esto último, como aquí, con relación al dólar. ...que se está garantizando la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia energética. Y en esto último, como aquí, con relación al dólar. ...que se está garantizando la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia energética. Y en esto último, como aquí, con relación al dólar. ...que se está garantizando la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia energética.